Ven con nosotros y ahora salta, muévete al ritmo, my party people, ven con nosotros y ahora salta, ya que está y está aquí, we've got everything you need, ven aquí y ahora salta. Ya estamos acá, abre paso dale, súbete a mi nave, si quieres volar, te voy a llevar a donde nadie llega, a otro planeta, en un viaje espacial, no tienes que temer, no vas a caer. Y ahora salta, muévete al ritmo, my party people, ven con nosotros y ahora salta, ya que está y está aquí, we've got everything you need, ven aquí y ahora salta. Salta, salta, ven con nosotros y ahora salta, ven con nosotros y ahora salta. Para disfrutar, está todo listo, sigue en mi ritmo y déjate llevar, no tienes que temer, no vas a caer. Y ahora salta, muévete al ritmo, my party people, ven con nosotros y ahora salta, ya que está y está aquí, we've got everything you need, ven aquí y ahora salta. Salta, salta, ven con nosotros y ahora salta, salta, ven con nosotros y ahora salta. Si andas buscante y ya has encontrado, hay grupo que te hace soñar de pie, que te cantando, bailando, se siente bien, DJ, ven, dale el play y por la otra vez. El sonido del milenio, te despega del suelo, más allá del cielo, y te lleva al espacio exterior, dale. Ven con nosotros y ahora salta, muévete al ritmo, my party people, ven con nosotros y ahora salta, ya que está y está aquí, we've got everything you need, Oh, ven aquí y ahora salta, salta, ven con nosotros y ahora salta, ven con nosotros y ahora salta, ven con nosotros y ahora salta. ¡Gracias!